La mítica doble viscera fue el primer estadio de cemento en Sudamérica, un terreno donde Independiente forjó los mejores años de su historia, donde se convirtió en el rey de copas y orgullo nacional, pero también tiene la particularidad de ser uno de los estadios donde brillaron los máximos exponentes del fútbol mundial. En este especial de Estadísticas CAI vamos a repasar el paso de Diego Maradona, Pelé, Di Stefano y Johan Cruyff por la doble viscera. Antes de la aparición de Diego Maradona podía ser reconocido como el mejor jugador argentino hasta el momento, incluso algunos lo siguen ponderando como mejor que el 10. Estamos hablando de Alfredo Di Stefano. Inició su carrera en River en 1945, al año siguiente fue cedido a Huracán donde tuvo más participación. El 30 de junio de 1946 Di Stefano jugaba su primer encuentro en el Estadio Independiente. Resultó ser un partidazo donde los rojos se impusieron por 4-3 ante el globo. Solo le bastaron 3 minutos al delantero para marcar en Avellaneda. Di Stefano abrió el marcador. Independiente igualó por medio de Reinaldo Mourin y González. Puso en ventaja a los de Parque Patricios. 2-1 finalizó la primera etapa. Los locales dieron vuelta el partido con goles de Leizamón y Servino. Nuevamente Alfredo Di Stefano igualó el marcador a los 19 minutos, pero un minuto más tarde apareció Arsenio Erico y puso el 4-3 final. La Zaheta vuelve a visitar al rojo en 1947 y 1949. Se lleva una derrota en el 47 por 1-0 con gol de Mario Fernández, mientras que en el 49 los millonarios vencen a Independiente por 3-2. Di Stefano marcó el tercer gol del conjunto millonario. Durante la primera etapa del Cotejo es la escuadra riverplatense la que haciendo honor a sus prestigios, desarrolla el juego brillante a que nos tiene habituado en sus jornadas felices. Independiente es progresivamente superado por la acción más armoniosa de sus rivales. Merecidamente termina el primer tiempo con el triunfo parcial de los visitantes por un tanto contra cero. En la segunda mitad del encuentro se aprecia una notable reacción de los rojos que ejercen primacía en las acciones, poniendo repetidamente en peligro la valla defendida por Carrizo. Pairuz completa el transitorio dominio empatando el marcador. El contraste tiene la virtud de hacer reaccionar a su vez a los riverplatenses que vuelven a ejercer un dominio de cancha evidente, justicieramente premiado con dos nuevos goles. Disminuye la diferencia con otro tanto, terminando el partido con el triunfo de los millonarios por tres goles contra dos. Edson Arantes de Donacimento, más conocido como Pelé, visitó a Avellaneda en una sola ocasión. Fue en un partido amistoso que se disputó el primero de febrero de 1964 en el que los rojos golearon al Santos por 5 a 1 en una victoria categórica con goles de Raúl Bernao, Raúl Savoy, Luis Suárez en dos ocasiones y Lima en su propia valla. Pelé podría haber visitado la doble visera en una segunda ocasión en el marco de la Copa Libertadores 1964 cuando se enfrentaron por semifinales. Los rojos ganaron ambos partidos, 3 a 2 en una hazaña lograda en el Maracaná y 2 a 1 en Avellaneda. Orrey no pudo estar por una lesión que le impidió jugar ambos partidos. El astro holandés Johan Cruyff visitó Independiente en la ida de la Copa Intercontinental de 1972. El Ajax hacía historia en Europa y se forjaba lo que luego sería la naranja mecánica comandada por el mismísimo Cruyff. El 6 de septiembre de 1972 se jugó la primera final de la Copa del Mundo de Clubes. Independiente con un equipo durísimo, de atrás hacia adelante sabía que se enfrentaba a un jugador de otra galaxia. Cruyff era asediado por la marca de los jugadores rojos. Sin embargo, el holandés puso en ventaja al Ajax a los 5 minutos de iniciado el partido. Superó la marca de Miguel Ángel López y definió por encima de Miguel Santoro. Su aparición en la única cancha argentina duró solamente 23 minutos cuando Dante Mírcoli le cometió una violenta falta que le produjo un esguince de tobillo y luego tuvo que ser reemplazado. Johan no volvería a jugar en solo argentino a pesar de haber clasificado al Mundial de 1978. Luego el partido finalizó 1-1 con un golazo de Pancho Sano. La primera aparición de Diego en la doble visera se produjo el 25 de mayo de 1977 por la decimoquinta fecha del torneo metropolitano vistiendo la camiseta de Argentinos Juniors y fue victoria del bicho por 2-0. En 1980, por la primera fecha del torneo metropolitano, Maradona volvía a visitar Avellaneda y marcaba su primer gol en el estadio. Fue victoria nuevamente para Argentinos por 3-2. El 10 ponía el 2-1 transitorio. Avanza Argentinos Juniors, Maradona, cerca Espíndola, sigue Diego, Maradona, Román, faul. Subió Niki, Avanza Maradona, 1-1 está el partido, sigue Diego, Maradona, sigue Diego, faul, de frente. Sigue Diego, atención Maradona, Zimmerman, llegó en Maradona, va a buscar Bocchini. Bocchini, cerca Álvarez, sigue Bocchini. Bocchini. Buscando Bocchini, Bocchini, atención. Sigue el número 10, buscando a Samenti. Offside. Maradona. Sigue Diego. Osvaldo Pérez buscaba por allí. Maradona. Ahora Bocchini, avanza Independiente. Bocchini al piso. En la marca por él. Por el árbol. Avanza Bocchini. Por el medio está Frenzi, Diego, Bocchini. Al año siguiente, Maradona vuelve a visitar a Independiente, pero esta vez con la casaca de Boca Juniors. Por el metro 81, Diego vuelve a marcarle al rojo en la victoria boquense por 2-0. Por Indici. Buscando Maradona. Maradona. Se pegó. ¡Otú! ¡Boca Maradona! Boca Juniors 1, Independiente 0, Diego Armando Maradona. Y miren dónde nace la jugada de un tiro libre prácticamente muerto en la mitad de la cancha. Se descuilan los defensores centrales de Independiente. Se cruza Maradona. En 1993, retorna al fútbol argentino con la camiseta de Newell's. No podía ser de otra manera. Lo hace en la doble visera con un marco impresionante. Se produce en la quinta fecha del torneo de apertura y cae por primera vez ante Independiente, en Avellaneda, por 3-1 con un hat-trick del Beto Alfaro Moreno. Me vino la gana de llorar ahora cuando me acercé a la hinchada Independiente porque yo estuve en esa hinchada. Realmente todavía me dura la emoción. Los quiero mucho a los hinchas Independientes, de verdad, porque yo viví la época de... Me está pasando. La época de Bochini, de Bertoni, del Chivo Pagoni. La verdad que es demasiado, es demasiado. Le agradezco con el acto. El Chocho. Allí la pelota viene para Torres. En 10, en 10, en 10. ¿Qué es? La quisiste hacer de lujo a Histórica, Maestro. Los números finales de Diego fueron 5 partidos disputados con 4 victorias para sus equipos y una derrota. Le marcó 2 goles a Independiente, uno en Argentinos y otro en Boca. Tal vez la figurita pendiente de Franz Beckenbauer, el defensor alemán, es reconocido como los mejores en su puestos en toda la historia, aunque no estuvo presente en Avellaneda. Tu paso podría haberse producido en la final de la Copa Intercontinental 1974, cuando Bayern Múnich, campeón europeo, dimitió en su presentación y en su lugar, Atlético de Madrid fue el rival del rojo. Al año siguiente también podría haber jugado en la doble visera, pero por un problema en la fecha del calendario, la Intercontinental tampoco se pudo disputar. Quizás algún día tenemos la oportunidad de ver a Lionel Messi en nuestro campo, y podremos decir que otro astro de la historia del fútbol pisó el césped de Avellaneda. Pero bueno, esto ya es un anhelo personal.